La mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. La mañana, ven a celebrar la gozadera, y se prende la gozadera, y se prende la gozadera. La mañana, ven a celebrar la gozadera, y se prende la gozadera, y se prende la gozadera, y se prende la gozadera. A disfrutar de esta época, buenos días. Encantado. Buenos días, Guatemala, quiero gusto, podría estar compartiendo con ustedes, y también, el cuerpo lo sabe. Viernes, el cuerpo lo sabe. A veces se hace loco, pero no sabe. El cuerpo lo sabe, el piel, y aquí comienza el río. ¿Te estás pensando? De noche fue jueves. Sí. Y lo dedujiste tú solito. Qué alegre. Viernes, pareciera. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, no me he escuchado. Sí, 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 con mucho gusto. Sonido. Se encargó desconectado el micrófono. Ah, eso solo indica una cosa. Lo que dijo era René es que el viernes y el cuerpo lo sabe. Y esa es la actitud que usted tiene que tener el día de hoy. Y los señores en su casa están viendo a Lorena así con el micrófono. Es la actitud que usted tiene que tener hoy, el viernes. El cuerpo lo sabe, el viernes. O sea, señores. Y lo peor es que inocentemente se mira así. Claro que no, Alejandro. Por favor, me están viendo mis papás de trabajo. Saludos a tus papás entonces. Gracias. Y usted, ¿cómo la está pasando? Imagino que igual que nosotros, feliz. ¿Cuál es el plan para este viernes? Pero nosotros tenemos muchas sorpresitas que ya más adelante estaremos compartiendo, ¿verdad? Es cierto. Hay mucho, mucho, mucho que compartir para ustedes hoy. Vamos a jugar, creo yo. Vamos a retomar nuestra costumbre de jugar. Qué alegre. Que van a ver otras sorpresitas. Sí, hay mucho que comer. Hay desayunito. Bueno, quédense con nosotros hasta las 10. Y hay muy buenos consejos de la Tipster. Vamos, don Ale. Guzmán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Tipster. Soy Alejandra Guzmán y hoy voy a hacerles una recomendación especial acerca de qué vino seleccionar para celebrar con los amigos o la familia en esta temporada. En esta oportunidad visitamos Corchos. Ellos están ubicados en el pleno corazón de la zona 10, pues queríamos presentarles en esta cápsula una opción no solamente accesible en precio, sino también en ubicación. Para darles estos tips, esta vez me acompaña Ricardo García Santander. Y justo como les había dicho, hoy en la Tipster quiero recomendarles una buena selección de vinos, pero busqué a uno de mis amigos más queridos, Ricardo García Santander, para que me recomendara no solamente para regalar, sino para poder disfrutar en algún evento o bueno, en lo que se viene para cerrar el año 2015, que sabemos que hay muchos convivios de actividades, así que Ricardo, bienvenido a la Tipster. Muchas gracias, Ale. Y realmente es tan linda la tarea de elegir un buen vino para regalar o para compartir en una cena especial. Yo nací en la provincia de Mendoza, un lugar que es cuna del Malbec en la República Argentina, un excelente vino y me encanta esta idea de poder recomendar para alguna ocasión especial o para poder compartir en la casa, un viernes, un sábado, un buen vino. ¿Por qué no? Así es, porque como sabemos, a la gente a veces de repente le da un poquito de miedo seleccionar un vino porque dice, bueno, yo no sé, yo no sé catar un vino, pero hoy usted se va a ir con tres opciones increíbles para poder satisfacer las necesidades del cierre del año. Entonces, vamos a empezar con este vino delicioso, este del Valle de Uco, de una zona maravillosa. Conozco esta bodega, la bodega Doña Paula, este es un chardonnay. Es fácil leer con una etiqueta de vino, muchas veces no leemos o nos vamos solo por el precio. El precio no indica si el vino es bueno o malo. Hay que probarlo, degustarlo y que realmente genere esa conexión con nosotros. Este es un chardonnay, cosecha 2013, es un vino rico, probalo, Ale. Afrutado, podría ser para un salmón, para pescado, para camarones, para un ceviche. Es muy rico realmente. Y justamente puedo sentir ese olorcito afrutado, por decirlo, ¿verdad? Como frutas, ¿verdad? Salen frutas ricas ahí. Entonces, Chin Chin, ponete el chardonnay. Muy bien, y ahora vamos a recomendarles el clásico vino, la mejor opción para pasar una tardecita de esos de cierre de año. Bueno, imaginemos un balconcito, lluvia, tablita de quesos, jamones, aceitunas, un buen pan. Entonces, vamos a irnos hasta el Valle del Maule, una región muy, muy buena para producir vinos de Chile. Realmente estuve invitado a esta bodega hace algunos años atrás, oveja negra y este blend de Malbec y Petit Verdot. Realmente vale la pena disfrutarlo. Acá atrás encontramos las características del vino, pero yo insisto, este es un vino que vale la pena probar. Es un vino accesible, pero de muy, muy buena calidad. Y realmente con esto van a quedar realmente muy, pero muy bien. De ahí lleva el nombre, oveja negra. Bueno, ya llevamos dos recomendaciones. Ahora, para cierre de año, tipo fiesta de Navidad, ¿cuál sería el vino ideal para recomendar? ¿O no sé, la opción que usted nos va a decir en este preciso momento? Este vino es delicioso. Si alguna vez van a Mendoza, visiten Luján de Cuyo, que es espectacular. Y este vino Novecento, es un vino espumante muy rico, muy liviano. Entonces, para acompañar un postre o simplemente para hacer un brindis o con algunos chocolates, realmente vale la pena probar este espumante. Entonces, hay que animarse, buscar, si alguien lo aconseja. Y si no, vaya y elija el que a usted le guste, con el que genere clic inmediatamente. Y le aseguro que va a disfrutar muchísimo esa botella de vino. ¿Te parece? Me parece. Muchísimas gracias, Ricardo, por esas excelentes recomendaciones. ¿Que brindaron? Ya, ya estás. Claro que sí, quiero brindar. Yo estaba esperando que me diera mi copa de vino. Y vamos a cerrar con esto, esta notita de la tipster, precisamente. Muchas gracias por los tips. Espero que les haya servido el consejito. Claro que sí. Salud por ustedes. Muy bien, y con eso terminamos entonces tres tips que no puedes olvidar en estas fiestas para que te acompañe una buena selección de vinos en esos momentos inolvidables. Como siempre, te pido que me acompañes en las redes sociales que aparecen en la pantalla y que hagas un Smart Move gracias a Alcatel One Touch. ¿Qué tienes que hacer? Facilísimo, conocer el Idol 3 que nos acompaña en esta temporada en la tipster. ¡Qué rico un vinito! Y aprovechando que salía nuestro querido Ricardo, se encuentra en Argentina de vacaciones. Para las personas que constantemente están preguntando por redes sociales por él, se tomó un mes muy merecido en Argentina y ya en enero lo tendremos de vuelta aquí con nosotros y lo extrañamos tanto como ustedes. Tenía mucho que hacer en Argentina también, ¿verdad? Sí, mucho. Había muchos acontecimientos en su casa. O sea, y incluso hoy tuvimos una llamada cubriendo ya la toma de posesión de Macri y otros hechos importantes. Pero está muy feliz, se manda a decir que está muy contento. Hoy mandó una fotita en un cafecito donde estaba tomando Café de Guatemala. Café de Cobán. Café de Cobán, exacto. Un pedacito de nuestro país que lo sigue. Así que por allá anda y nosotros estamos por acá, desayunando rico, eso sí, gracias a Meli y Anabeli, ¿verdad? Meli y Anabeli. Hola, qué rico este pan. Hasta combina nuestros nombres. Lo voy a parar hoy por acá. Miren qué rico, un omelette de jamoncito con una salsa súper básica. Es una bechamel sencilla, ponemos a derretir un poco la mantequilla, a dorar harinita, luego ponemos crema y le ponemos la mayonesa original de Anabeli. Y ese le va a dar un toquecito súper especial, un poco de quesos que tengamos ahí en casa. En este caso yo le eché un poquito de queso Gouda, unos cuadritos de pan focaccia y un omelette de jamón. ¿Verdad? Recordemos que Anabeli tiene opciones. Ya que se le diste los pedazos. ¿Qué? Están iguales, todos los quiero por igual. No, 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 lo acabaron conmigo. No se me ha dicho nada. No es. Niñas. Les recuerdo entonces también la promoción de mandar un mensajito de texto al 3939 con el número del lote y la fecha del producto Anabeli y estarán entrando a un sorteo donde hay muchos premios. El siguiente sorteo es el 18 de diciembre, así que no duden en mandar su mensajito para ganarse muchos premios. ¿Verdad? Lo vamos a hacer. Súper regalona se puso Anabeli en esta época de fin de año. Meli, está delicioso. Muchas gracias. A ustedes, buen día y nos vemos en un ratito en la costa. ¿Qué vamos a hacer? Ay, súper rico, unos encanelados, súper fácil, van a ver, no se pierdan los pasos. Si uno dice encanelados y cree que hasta ahora hacen la cocina. Y con esa masa podemos hacer un montón de panadería más, ¿verdad? Pero en este caso hoy vamos a hacer unos encaneladitos, van a ver, no se pierdan a reseñar. Gracias, Meli. Gracias, buen día, aprovecho. Y buen provecho a todos en casa también que seguramente están comiendo algo rico. Y miren, nosotros seguimos comiendo rico con Game Ons, ¿verdad? Porque después de nuestro omelette también viene nuestro yogurcito, porque está lleno de proteína, probióticos que necesitamos día a día para sentirnos bien. Y Game Ons, bueno, nos lo trae. Nos lo trae y en diferentes presentaciones nos lo trae, que es lo mejor de todo. Un kilo, medio kilo, vaso y vaso mix que trae un cerealito delicioso y a los niños les encanta. Ya lo sabe, Yogurt Game Ons, el yogur que cuida de tu salud, muy bueno para el sistema digestivo, que a lo mejor en esta época sufre un poquito, ¿verdad? Bastante. Tiene que comer su yogurcito diario y va a sentir los beneficios de esta delicia. Sí, cambiemos un poquito más de proteína como esta por la grasita de repente o por tanto carbohidrato, ¿verdad? Esto nos cae mucho mejor. Muy bueno. Y es ideal también para las refacciones, desayuno, almuerzo. Totalmente. Cualquier hora del día. La colación o merienda. Ya lo sabe, Yogurt Game Ons. Exactamente. Paranduleamos. Por favor, Ale. Bueno, no sé si vieron la película Las Tortugas Ninja. ¿Sí? ¿Sí? Hace ratos. Hace como dos, tres años con Megan Fox. Ah, no, no. La nueva no. No, es que hubo una en los noventas. Yo era de mi época. Sí, la mía que salía Vanilla Ice en esa película, exactamente. Teenage Mutant Ninja. Exactamente. Leí y generó una serie animada y demás, los muñequitos, las figuritas de acción y todo, pero no, hace como unos dos, tres años se hizo, Vanilla Ice, exactamente, se hizo una película nueva con Megan Fox y fue tal el éxito que viene la segunda parte. Y aquí está el avance de Las Tortugas Ninja 2. ¿Qué está sucediendo ahí, Donnie? No sé. No se veía bien. Seguguen, chicos. ¡Wow! ¡Vamos! Este es mi recital. ¡Bogies on the bus! ¡I think it's very vital! ¡Bit the button! Here we go! What are you, superheroes? Just four brothers who hate bullies And love this city Whoa, whoa, this never works out well for you What's your name? Casey Jones One question Are you doing guys like a thing? I'm looking for Aaron Moore But we could work with that Me too This is gonna be good Dude, bringin' back the mohawk Good for you Oh, y'all got jokes, huh? Why are we going with the turtles? When something bad happens, you want to be with the turtles Tortugas, tortugas ¿En qué está pensando? Vamos a tomar La tortilla, la sopa de tortuga Porque la tortuga yo sería incapaz Exacto Una tortilla ninja No, pero vienen las tortugas ninja otra vez Con Megan Fox repitiendo el papel de April O'Neil La reportera que los ayuda Sí, sí, me acuerdo de ella Todos están enamorados de ella A una cosa así De Megan Fox Es muy buena ¿Quién no? ¿Quién no se enamora de Megan Fox? Pero bueno, con todo lo que ocurrió en París Lamentablemente hace algunas semanas Muchos artistas también se han solidarizado Con los franceses Y con, bueno, con el país en general Madonna improvisó un concierto en la calle En la calle, en la Plaza de la República En Francia Para todos sus fans que se congregaron ahí a verla Imagínate a Madonna en persona En la Plaza de la República Escuchemos el audio original, por favor En la Plaza de la República Escuchemos el audio original, por favor